Buenas tardes para Buenas tardes para todos qué bueno tenerles por este espacio nuevamente hoy traemos una charla muy interesante de una serie de charlas que vamos a hacer en este primer semestre en las cuales nos va a acompañar Jorge Arias quien es la persona que nos ha estado apoyando en este tipo de charlas relacionadas con el riesgo psicosocial entonces yo los voy a dejar en compañía de Jorge espero que hoy disfruten mucho de esta charla es en cuanto a gestión del cambio y ahí los de gracias bueno buenas tardes a todos y a todos por favor confirmenme si me escuchan y se ve la presentación sí señor sí se ve la presentación ok muy bien repito buenas tardes para todos me presento nuevamente para los que no me conocen o con los que ya hemos trabajado para que recuerden mi nombre Jorge Enrique Arias Díaz soy psicólogo especialista de Colmena Seguros y el día de hoy como lo decía la doctora Carol estamos en este por este medio que tenemos un tiempo supremamente puntual por lo cual seré muy muy práctico con el tiempo para no extenderme además de lo de lo programado y es hablar un poquito de gestión del cambio cierto pero ojo esto esto este tema como los varios que vamos a trabajar es de sensibilización son temas que tienen que ver con con un ejercicio de reflexión de autorreflexión de autocrítica entre comillas si me permiten la expresión y es esa parte de la gestión del cambio hablamos mucho del cambio hablamos muchas situaciones que debemos cambiar y sé que cada uno de nosotros piensa y tiene claro en alguna de las medidas que debemos cambiar algo que quisiéramos cambiar algo de nuestro medio de nuestro entorno de nosotros de las personas que nos rodean bueno tantas situaciones cierto pero miren la frase que está acá dice no basta con cambiar las estrategias estructuras cierto sistemas sino que es indispensable cambiar nuestra forma de pensar miren que es algo algo interesante si seguimos pensando como como siempre si seguimos actuando como siempre si seguimos en el mismo ejercicio las cosas difícilmente van a cambiar cierto yo no decía por Einstein o Einstein como ustedes lo quieran mencionar que loco entre comillas es aquella persona que quiere resultados diferentes haciendo siempre lo mismo quiere decir que tenemos que romper ese paradigma que para que las cosas cambien tengo que hacer siempre lo mismo no debo hacer otra situación otras parámetros otras actividades otras estrategias aplicarla en mi entorno pero una de esas estrategias es pensar que el primero que debe cambiar para cambiar el entorno para cambiar algunas situaciones soy yo porque a veces es más fácil pensar en que el otro debe cambiar cierto a veces uno le pregunta a las personas que quieres cambiar y tómense tres segunditos para eso que les gustaría cambiar de ustedes que les gustaría de cada uno de ustedes que les gustaría cambiar de de su entorno que les gustaría cambiar de su proceso cierto en alguna medida y se van a dar cuenta que a veces uno le cuesta pensar oiga que debería cambiar que debería fortalecer que debería mejorar que debería superar pero cuando nos preguntan oiga que cree usted que debería cambiar su compañero que cree usted que debería cambiar X persona ahí si pedimos una agenda cierto porque nos ahí si tenemos que escribir y tenemos muchas cosas que decir para cambiar de la otra persona entonces el ejercicio acá y la invitación es técnicamente darnos cuenta que el primero que debe cambiar para cambiar como les digo su entorno algunos procesos algunas estrategias algunas dinámicas de procesos somos nosotros cierto haciendo que haciendo algo que es una autocrítica una reflexión un proceso interno de cada uno de nosotros y ojo cuando digo una autocrítica no se trata de darnos lapo entre comillas de maltratarnos emocionalmente de agredirnos emocionalmente sino decir ok chévere debo cambiar algo de mí debo ajustar algo en mi proceso debo trabajar en algo en mi proceso y empezar por ese camino a hacer entonces mire que acá es el ejercicio que venimos a hacer entre todos interactuar de pronto un poco en ese ejercicio de venga qué podemos hacer qué estrategias podríamos hacer para generar esa transformación que cada uno de nosotros quiere y que redunde evidentemente en ese proceso positivo en la organización en nuestra vida en nuestra familia en nuestro equipo de trabajo eso es lo importante también y acá viene una pregunta los que han trabajado mucho con con han trabajado varias veces conmigo saben que pregunto mucho entonces ¿cuál creen ustedes o más bien partamos de ese ejercicio porque hablamos de cambio pero ¿qué es el cambio? cuéntenme ¿qué sería el cambio? escríbanme ¿qué creen ustedes que sería el cambio? o díganlo si hay la posibilidad si hay la posibilidad que interactuemos por este medio cuéntenme un poco carol que se pueda escribir o o que me puedan contestar ustedes cuéntenme le podemos compartir ¿qué? perdón por este medio me pueden escribir me pueden contestar sí 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 señor el chat está bien sí señor no sean tímidos cuéntenme ¿qué sería el cambio? participemos por favor sí no sean tímidos ¿qué creen ustedes? ¿qué es el cambio? porque hablamos de cambio de cambiar ¿cierto? y nos quejamos que la sociedad no cambia y que la situación sigue igual ¿pero qué sería el cambio? ¿qué creen ustedes? ¿cómo ¿cómo lo ven? nadie están están tímidos hoy ok si si nos remitimos a la RAI a la Real Academia Española miren que tiene un concepto bien interesante pero que queda muy corto dice que el cambio es la acción y el efecto de cambiar cuando yo lo leí que es loco porque dije oiga pero la acción y el efecto de cambiar ¿pero qué es el cambio? ¿cierto? entonces por ahí por ahí leía en alguna parte que me parece un concepto bien interesante y es que el cambio tiene que ver con una transformación ¿cierto? el cambio es una transformación si lo llevamos en un concepto muy sencillo pero que al mismo tiempo es un concepto bien interesante y decía que es una transformación que tiene que ver en el proceso de trascender ¿qué significa? que no necesariamente los cambios siempre son positivos a veces uno se encuentra con un compañero de la universidad que hace años no se vio el trabajo de un excompañero excompañero de 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 la empresa o de algún lado y le dice uno oye ¿cómo has cambiado? y la persona dice uy sí he cambiado ¿cierto? mucho y dice sí pero para peor ¿cierto? ¿qué quiere decir eso? que los cambios no necesariamente son positivos y en este ejercicio lo que estamos hablando es de cambio para trascender pasar de un lugar a otro tras ¿cierto? ir de un lugar a otro pero para ascender para mejorar para fortalecernos ese es el ejercicio que les proponemos pensar en el cambio como una transformación desde lo positivo para mejorar a que habrán cambios en la vida ¿cierto? que son complicados que son difíciles que son de manera negativa sí porque por ahí hay algún autor que dice que hay dos cosas que son impajaritables para el ser humano que son ineludibles para el ser humano y lo primero es la muerte donde sabemos y hasta este momento los seres humanos en algún momento independiente de él de su género de su sexo de su edad de su orientación política de lo que quieran ¿cierto? tendremos que llegar a un momento en que terminará este proceso como lo conocemos de vida ¿cierto? y otro cambio y otro proceso que se presenta en pajaritables es el cambio todos hemos estado expuestos a cambios positivos negativos de una o de otra manera miren que son dos procesos impajaritables para el ser humano ineludibles para el ser humano ¿cierto? ¿cierto? y dicen más también por ahí que los cambios son tan ineludibles ¿cierto? son tan 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 complicados de escaparse a esos procesos de cambio que los cambios o te cambian o el cambio te orienta a desaparecer te lleva a desaparecer quiere decir que el ser humano que sea terco que sea porfiado en ese sentido de que no que no me ajusto a ningún cambio que no hay ningún cambio que no puede presentarse algún cambio que mi vida es así que mi proceso es así y somos tercos porfiados en eso o el cambio te cambia la fuerza o sencillamente tiendes a desaparecer miren que entonces es algo bien importante y para evidentemente trabajar en ese proceso de cambio necesitamos dos procesos o se presentan dos procesos al interior de ese cambio uno de ellos es la adaptación al cambio y otro sería la gestión al cambio recuerden que estamos hablando de la gestión del cambio que es importante pero cuál creen ustedes que sería la diferencia entre eso de adaptación al cambio y gestión del cambio cuéntenme cuál creen ustedes que sería la diferencia quién me escribió quién me dice no 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 están tímidos hoy cuál sería esa diferencia de adaptarse al cambio y gestionar el cambio ok miren entonces que hay algo bien importante aquí como les decía todos los seres humanos estamos expuestos al cambio cierto pero una cosa es adaptarse y otra cosa es gestionar el cambio cuando hablamos de adaptarnos al cambio que técnicamente el concepto de adaptarse significa ajustarse a las necesidades o a los requerimientos del contexto cierto hay un proceso que es desde lo fisiológico desde lo biológico desde la adaptación natural todos los todos los seres vivos son la mayoría los seres vivos en su en su gran mayoría incluyendo al ser humano todos tenemos la capacidad de adaptarnos al cambio y si queremos llevarlo a un término más discúlpenme la expresión más rústico es me tocó cierto cuando llega un cambio entonces me tocó esta situación me tocó ajustarme a esta situación me tocó ajustarme a este cambio me tocó ajustarme a este espacio me tocó ajustarme a este contexto me tocó ajustarme a estos compañeros me tocó digamos que ese término de adaptación es eso me tocó pero miren que como seres humanos tenemos la posibilidad de generar un proceso que se llama la gestión del cambio que la gestión del cambio es el la situación donde los invitamos a ustedes desde acá desde esta parte la vida o el cambio se nos presenta y debemos adaptarnos pero ese me tocó está superitado a la gestión que queremos hacer nosotros es decir no necesariamente esta vida me tocó o este proceso me tocó quiere decir que la gestión que es un término que viene del latín cierto que es gestus que significa movimiento que significa actuar en alguna medida la acción cierto significa que la gestión es que nosotros podemos en nuestros procesos hacer que esos cambios que se presenten no me toque vivirlos como se presentan sino que yo puedo actuar sobre esos cambios gestionar ese cambio para que sea lo menos negativo posible en mi proceso entonces miren que alguna vez contaba yo esta historia que en alguna empresa pues el dueño de la empresa dijo oiga estamos complicados y no tenemos recursos entonces a partir de mañana no va a ir quinto para nadie en la organización y todos listo y la mayoría de compañeros se fueron a la oficina a su escritorio y salió uno y dijo no venga no nos adaptemos a ese cambio gestionemos el cambio y que fue gestionar el cambio que la organización no iba a dar tinto y entonces empezaron a trabajar como equipo y decir ok usted trae ustedes traen el azúcar el otro ahorita el tintico el otro ahorita tal cosa el otro ahorita logramos y compramos la greca gestionamos el cambio se presentó la situación si hubo un cambio si se adaptaron si pero llegó el momento en que lo gestionaron es decir ese cambio tuvo un impacto negativo menos fuerte en cada uno de ellos y en cada uno de los equipos o de las áreas que estaban entonces miren que la invitación es esta no es que tengamos que adaptarnos necesariamente y me tocó ajustarme a este cambio me tocó estar en esta situación me tocó si no venga que hacemos para gestionar ese proceso de cambio entonces miren que esta es la invitación a los que queremos o a lo que queremos llevarlos y cuando uno gestiona ese proceso de cambio pues se espera que al interior de la organización al interior de la institución al interior de los equipos de trabajo al interior de mi familia porque esto es también para llevarlo a la familia cierto al interior de mi equipo de trabajo al interior de mi amigos cierto el grupo que tengo de amigos pues ajustemos procesos hay cambios y debemos ajustar esos procesos indiscutiblemente los procesos familiares los procesos laborales los procesos de amistad diferentes procesos a los cuales debemos ajustarnos debemos tener paciencia cuando gestionamos el cambio miren que acá viene también otra otra parte interesante y es que para gestionar esos cambios se presenta indiscutiblemente algo que es importante y es esa paciencia y tranquilidad que genera esa paciencia ok creo que me están diciendo que hay algunas preguntas mi querida carol yo no permítanme a ver si las diseño entonces para que también demos un espaciacito como a a respuesta que me están preguntando cositas por acá bueno dale si quieren preguntemos y las vamos solucionando porque yo no las veo no sé por qué no estoy viéndolas ah bueno ok se las envío whatsapp vale el chat que veo es el del link no veo las las preguntas o si quieres y si puedes leérmelas me las puedes leer desde ahí las trabajamos claro si señor dale un momento porque no sé por qué no 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 las veo me llegó el link pero del listado creo que es envíamelas envíamelas y yo se las copio se las pego envíamelas a los listo ok vamos avanzando y ahora miramos las preguntas entonces miren que es es esta situación hay personas que evidentemente por muchas situaciones se resisten o nos resistimos a los cambios y ojo que esa resistencia al cambio es normal es natural del ser humano a veces hay personas que dicen es que usted no 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 se quiere ajustar a los cambios es que usted es conflictivo es que usted no lo que pasa es que hay situaciones que los cambios llevan a que las personas en algún momento se desestabilice y genere resistencia que puede generar resistencia una de ellas es la zona de confort es decir estamos en una situación tan 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 confortable valga la redundancia o creemos que es confortable y no queremos salir de 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 esa de esa de esa de esa situación ok ya ya miramos las 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 preguntas que tienen ok listo entonces les decía que esa que esa que esa zona de confort esas se llama confort porque exactamente estamos tranquilos estamos confortables porque es lo que conocemos porque para como dice mi mamá para qué nos vamos a ir a buscarle cuerpos males al cuerpo cierto pero mire que hay momentos que uno en esa zona de confort se queda y no avanza no 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 crece como persona no crece como profesional no crece como ser humano si me permiten la expresión entonces esa zona de confort en alguna medida también es perjudicial si no nos damos cuenta que podemos llegar a otras zonas de confort más confortables si me permiten esa esa expresión pero ahí es donde viene otra otra parte de la resistencia al cambio y es el miedo porque el cambio nos genera miedo nos genera miedo porque y ojo que el miedo es una emoción natural de todos los seres humanos y es normal la persona que me dice no a mí no me causa miedo nada me preocupa cuando dice no a mí no me causa ni un miedo ni un temblor me preocupa porque es que el miedo es una 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 emoción normal natural cierto y cuando hay un cambio para bien o para mal digamos lo positivo o negativo pues genera miedo si yo les digo a alguno de ustedes oiga necesitamos ascenderlo o lo vamos a ascender y se va a ganar el triple de lo que está ganando y va a coordinar personal y va a tener estas estas responsabilidades eso le genera unos miedos es un cambio negativo o malo no pues oiga me van a ascender me voy a proyectar chévere pero me genera miedo claro porque es que no sé si voy a ser capaz no sé si de pronto voy a tener mayor exigencia toda la gente va a estar pendiente de mis de mis resultados es decir me genera me genera un temor que es algo válido hay algunas preguntas mi querida Mayra pregunta me tocó decidir a lo que me toca hacer porque la decisión depende me tocó es un decir sí claro pero mira mi querida Mayra miren que que acá es donde viene ese proceso las personas que no gestionan el cambio psicológicamente se ven enguidas incluidas en ese concepto de me tocó y ustedes lo van a ver y son personas que no gestionan el cambio y son personas que me tocó esta vida me tocó este marido me tocó este proceso no tengo suerte hay algo que se llama el locus de control el locus de control que es el sitio de control es decir desde donde estoy dirigiendo mi vida o desde donde se está dirigiendo mi vida y es ahí el locus de control interno y el locus de control externo las personas que no gestionan el cambio tienen locus de control externo es decir la culpa es de afuera la culpa es de de mi papá la culpa es de mi pareja la culpa es de tal persona la culpa es del gobierno la culpa es la culpa es la culpa es y se quedan ahí los que gestionamos el cambio ustedes que gestionan el cambio tienen un locus de control interno Es decir, asumo mi responsabilidad. No me tocó lo que tú estás diciendo. Tienes toda la razón, mi teoría o Mayra. Depende de uno, ¿cierto? Yo digo, oiga, voy a tomar esta decisión. Sé que voy a cambiar esto y lo voy a trabajar. Eso es gestionar el cambio. Miren que es algo bien interesante. Y eso. Que las personas que tienen locus de control externo, es decir, que no gestionan el cambio, caen en algo que se llama victimizarse. Pobrecito yo. La culpa no es mía. La culpa siempre es de algo de un factor externo. Y miren que acá viene la situación. Obviamente habrán factores externos que a veces no me permiten generar mi cambio, gestionar mi cambio. Obviamente. Pero cuando nosotros tenemos el locus de control interno, es decir, nuestra responsabilidad, la responsabilidad es mía. Asumo mis responsabilidades. Lo más probable es que vaya por buen camino a gestionar ese cambio. Entonces, miren que es importante. La gestión del cambio es gradual, total. Claro, total. Tienes toda la razón. El cambio es gradual. Ojo, hay alguien que dice es que los cambios llegan de manera sorpresiva. Un altísimo número de cambios, ¿cierto? No, no quiero ser maniqueísta y verme al extremo y decir que todos, pero un alto número de cambios y especialmente en nuestra vida son también graduales. Van avisando, nos van dando señal. Lo que pasa es que a veces como personas no nos damos cuenta. A veces hay personas que dicen es que me separé con mi esposo de un día para otro con mi pareja de un día para el otro. No, de un día para el otro no. Si uno se pone a analizar venían situaciones. Es que tuve tal problema en el trabajo y se gestió y se presentó este cambio y no me di cuenta. No, si uno lo analiza, hay situaciones que nos van dando avisos que se están presentando cambios, que se están presentando cambios. Lo que pasa es que en la mayoría de ellos no nos damos cuenta o no lo interpretamos o no nos percatamos. Hasta cuando llega el evento que consideramos que es el cambio. Pero tienes toda la razón, el cambio, la gestión del cambio y el cambio en su mayoría de veces son graduales, ¿cierto? Para no decir ser tan maniqueísta y ser tan pues tan extremista de que todo es blanco o negro, ¿cierto? Muy bien, creo que no hay más preguntas en este momento. Entonces, miren lo que les decía, que la gente se resiste a ese cambio y es válido, es válido. Lo que no es válido es que seamos tercos, porfiados, ¿cierto? Tenaces en ese proceso de que llegó el cambio y no, y no, y no, y no. Porque miren que ahí es como les estaba diciendo, esa terquedad al cambio, ese porfiado, ese cambio, ser negacionista, ese cambio, pues o el cambio nos cambia o el cambio nos termina, ¿cierto? Entonces, miren que es algo importante. Generar esos procesos de, venga, ¿cómo voy rompiendo esa resistencia, ese miedo, esa ansiedad, ese temor que me genera, esa incertidumbre que me genera los cambios que se están presentando, que se van presentando? O lo que quiero lograr, que es un cambio también. Una meta que me propongo es algo que me genera cambios, ¿cierto? Y todos esos cambios, como les digo, me generan, pues, obviamente, inquietudes, zozobras, pues, en alguna manera, algunas situaciones que si no los trabajo o no los gestiono de manera lo más eficaz posible, pues, pueden llegar a afectar mi salud mental. Que miren que también es algo importante. Entonces, esos cambios pueden generar esa incertidumbre, estas diferentes situaciones, pues, ansiedad o diferentes situaciones relacionadas con salud mental. Ojo, cuando hablamos de salud mental, no estamos hablando de lo mal llamados locos, discúlpenme la expresión entre comillas, ¿cierto? Que a veces se tildan así a las personas que tienen alguna condición de salud mental y que están, pues, en alguna medida con alguna desconexión. Cuando hablo de salud mental, no me refiero a esa desconexión del contexto específicamente. Salud mental tiene que ver con depresión, con ansiedad, con estrés, con intentos de suicidio, con consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, a veces estamos expuestos a cambios tan complejos que nos puede llevar a esa situación. Venga, o sea, me estoy estresando por estos cambios que se están presentando. Oiga, me estoy, me estoy sintiendo mal emocionalmente, alguna alteración emocional que me puede llevar a una depresión por estos cambios que estoy sufriendo. Entonces, miren que también es importante acompañar esos cambios con estrategias de gestión, con estrategias y dinámicas de gestión, pero también teniendo mucho cuidado con nuestra salud mental, que ahora vamos a ir un poquito frente a eso, por lo cual se puede ver afectado, ¿cierto? Entonces, miren que es algo, 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 algo importante. Y mucho más importante cuando hablamos de esos cambios que van unidos a a a a la revolución. ¿Alguno de ustedes ha escuchado la revolución industrial? ¿Sobre los procesos de la revolución industrial? Ok. Pregunta, Gustavo, ¿cuál será la consejo? ¿Cuál sería la secuencia para gestionar el cambio? Ok, chévere. Me encanta esa pregunta que, 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 que tú, que tú haces. Entonces, mi querido Gustavo, primero, identificar qué necesito cambiar o qué quiero cambiar. Primero tengo que hacer un diagnóstico. ¿Qué necesito? ¿Qué quiero cambiar? ¿Cierto? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué quiero cambiar? Ojo, cuando hablamos del cambio, recuerden que hay muchos tipos de cambios, muchas cosas que yo puedo cambiar o querer cambiar de mi vida o de mi proceso o de, bueno. ¿Qué necesito cambiar? Identificarlo, diagnosticarlo. Segundo, voy a utilizar un término que no quiero que suene feo y fuerte, pero es la verdad. Tener las ganas, que se me dé la gana de cambiar. Nadie cambia, nadie cambia, si no tiene las ganas de cambiar. ¿Y esas ganas de dónde parten? De la motivación. Debo tener un motivo para cambiar. Es más, ese término de desmotivación no existe. ¿Por qué? Porque la gente siempre está motivada. Tiene un motivo para hacer o para no hacer las cosas. Ah, es que no tengo ganas de ir a trabajar. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Ese. No tengo ganas. Ese es mi motivo. ¿Cierto? O sea, el ser humano nunca está desmotivado, con excepción de que tenga algún problema de salud mental o alguna condición. Pero desde que estemos, digamos, entre comillas normales, desde el punto de vista de la normalidad que se puede hablar, entre comillas, siempre voy a tener un motivo para hacer algo o para no hacer. Entonces, tengo que diagnosticar. Tengo que tener un motivo para cambiar. Tengo que tener ganas de cambiar. ¿Cierto? Lo tercero que debo hacer es mirar cuáles son los hábitos, cuáles son los hábitos que no me permite cambiar eso que quiero hacer. ¿Y a qué me refiero? Pero, si ustedes se dan cuenta, y hay unos datos estadísticos interesantes que dicen que lo que más el 31 de diciembre las mujeres prometen cuando se están comiendo las uvas y todo este cuento, y yo sé que algunas de ustedes me dirán qué es, lo que más promete es que va a hacer ejercicio, que van a bajar de peso, que van a ir al gimnasio, ¿cierto? Cosas como esas. Y lo que más prometemos los hombres es, oiga, le voy a bajar un poquito al trago, voy a dejar de consumir, ¿cierto? Entonces, son datos que aparecen y que son interesantes, no necesariamente que todo el mundo prometa eso, pero miren que el 31 pasa eso, y al otro día la gente como que se le olvidó, como que ya no tuvo el impulso, como que, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque esos hábitos le ganaron. Esos hábitos o un hábito no se cambia en menos de 21 días seguidos que yo lo esté cambiando. Me explico, si yo voy a cambiar un hábito antes de 21 días, todos los días, haciendo el ejercicio de cambiarlo, de cambiarlo, trabajar, trabajar en ese cambio, no cambia. Pero miren que parte del ejercicio anterior, de tener las ganas de, ¿cierto? Tener las ganas de cambiar. Y ahí viene el cuarto ejercicio, hacer el seguimiento. Hacer el seguimiento a esos cambios o a esos ajustes, más bien, que he generado en esa gestión del cambio. Entonces, venga, me comprometí, yo quise, dije que voy a comprar mi casita para salir de arriendo, entonces voy a cambiar esta situación y lo voy a gestionar. Ya identifiqué que quiero cambiar, ya me voy a poner a hacer los hábitos. ¿Qué hábitos? Ahorrar, a guardar platica, a ir al fondo y mirar cómo hago. Todas esas situaciones. Cuando digo hábitos, no me refiero solamente a hábitos de comportamiento. ¿Cierto? Hábitos de todo, de todo índole en el proceso. Y debo hacerle seguimiento. Porque miren que eso es algo importante. Esa es la parte de las metas. Ponerme metas a corto, mediano y largo plazo. Ese sería como el proceso para gestionar ese cambio. Y tiene que ver con lo que dijo Mayra, si no estoy mal. Y es que el cambio no se lleva de un día a otro. El cambio es eso mismo, es un proceso. Es una gestión del cambio. Entonces, miren que es algo importante. Hay personas que empiezan con una situación. Es más, hay personas que ya diagnosticaron. Tienen hace cinco años diagnosticado que necesitan cambiar. Pero se quedaron ahí porque no arrancaron en ese cambio. Y miren que si lo llevamos al contexto de la organización. Es algo importante por lo cual debemos generar cambios. Hablaba de la revolución industrial. Que hay algunos que hablan que han pasado cinco revoluciones industriales. Otros cuatro. A mí me gusta más el concepto de las cuatro. ¿Cierto? Que es la parte del vapor, de la electricidad, de la tecnología, de los medios tecnológicos. Y si lo llevamos a esta situación, la revolución industrial son cambios. Son situaciones que afectan. O son revoluciones que tienen que ver con la tecnología en su mayoría de veces. En general. Y adicionalmente que afecta a todo el planeta. A toda la humanidad. ¿Cierto? Tiene una afectación a toda la humanidad. Y miren que ha habido unos cambios que nosotros si los llevamos a nuestro mundo personal. A nuestro mundo laboral es importante. Y quiero hacer estas analogías. De las tecnologías emergentes. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de nosotros debe fortalecerse. Debe fortalecerse en su cargo. En sus competencias. En su dinámica laboral. ¿Cierto? Debemos fortalecernos desde ese punto de vista. Conocer algunas situaciones. Entonces, en el 90 y pico, 96, 97. Creo que fue cuando empezó. Creo que yo tuve el primer celular. O en el 98. Entonces, 96, 98. Algo así. Y el celular servía para llamar. El problema era que la gran mayoría de personas no tenían celulares. Entonces, una vez no tenían ni a quién llamar. Si ustedes se dan cuenta hoy tecnológicamente. Un celular tiene no sé cuántas funciones. Terminó con. Uno tiene en el celular, no solamente para llamar. Si tiene reloj. Tiene el radio. Tiene grabadora. Tiene para sacar fotos. Tiene para. Una. En una sola. En un solo aparatico. La tecnología nos logró llevar muchas cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que como profesionales. Como parte de una organización. Como personas. Tenemos que ir avanzando con ese proceso de la tecnología. No nos podemos negar a esos procesos. A aprender. Ojo, y cuando digo aprender, no solamente me refiero a lo académico. Sino irnos en ese proceso de la evolución. Tiene que ver con las. Con los nuevos competidores. Ojo. Cuando. Cuando hago esta charla personal. Cuando lo hacemos con compañeros a nivel personal. Dicen. Bueno, pero que tiene que ver eso de los nuevos competidores. Quiere decir. Que los cambios. Están también en que. Detrás. Y voy a decir algo que suena feo. ¿Cierto? Pero detrás de nuestro cargo. Detrás de nuestro. De nuestro trabajo. Detrás. Hay muchas otras personas. En mi época. Un jefe le decía a uno. Vea. Si no le gustó esto. Ahí está la puerta. De váyase. Hoy día. Eso ha cambiado. El. La. La forma. ¿Cierto? Pero el contenido es el mismo. Si uno no se capacita. Si uno no. No se esfuerza. Si uno no genera cambios. Si uno no se ajusta. O no se. O no. No se. Gestiona cambios. Y no se. Alinea los cambios. De la sociedad. De la organización. De los. De las nuevas estrategias. De las nuevas metodologías. De los nuevos procesos. Pues. Tenemos competidores ahí. Es decir. Tenemos otras personas. Que están. Literalmente. Detrás de nuestro cargo. Detrás. De nuestro puesto de trabajo. Miren que acá. Hay algo interesante. Tenemos que fortalecer. Esas competencias también. Para ir delante. De nuestros competidores. ¿Cierto? Y la otra. Son los nuevos clientes. Entonces. Alguien me dice. ¿Qué tiene que ver? Con los nuevos clientes. Que nosotros. Debemos gestionar esos cambios. En pos y en beneficio. De nuestros nuevos clientes. ¿Quiénes son nuestros nuevos clientes? Nuestros estudiantes. ¿Cierto? Las personas que requieren. De nuestros servicios. Las personas que. Que en alguna medida. Gravitan. En alguna necesidad. Que nosotros podamos suplir. Miren que eso es algo. Bien interesante también. Ellos son nuestros clientes. Ellos son nuestros nuevos clientes. Entonces. Miren que esa revolución. Si lo llevamos a la organización. Y haciendo esa transporación. Significa que es importante. Que nosotros gestionemos cambios. También desde lo que queremos. Desde lo personal. Desde lo individual. Y que se vea reflejado. En nuestro mundo laboral también. Muy bien. Los quiero invitar a ver este video. Por favor. Chéme. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, creo que se logró ver el video bien. Entonces, miren que hay una frase que acompaña este video que es importante y es que aprender a ver la vida de una forma distinta, como la estaba viendo hasta ahora, como la vemos, ¿cierto? Que eso se traduce en algo importante, y no quiero sonar osco con esto que voy a decir, pero a veces somos muy cuadrados, si me permiten la expresión, en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Entonces, hoy día se requiere, una de las competencias que se requieren nosotros como seres humanos es aprender, ¿cierto? A ver la vida de otra manera. Es decir, la vida no es necesariamente como yo digo que tiene que ser. Que si yo digo que todo el mundo tiene que ir por acá, por acá, no. Miren que la vida, la vida no va en esa secuencia. La vida tiene ajustes, tiene procesos, tiene dificultades. Entonces, alguien decía, venga, ¿cuál es la realidad de esta situación que está pasando? Y alguien decía, ¿cuál realidad, la tuya o la mía? Cada uno tiene una realidad, cada uno de nosotros tiene una razón, cada uno de nosotros tiene una forma de ver la vida, y nosotros debemos aprender a ver la vida de una forma distinta, a no personalizar las cosas, a no sentirnos atacados. Que a veces cuando alguien es diferente a nosotros, piensa diferente, gestiona un cambio de manera diferente, nos sentimos atacados en ese proceso que llevamos de vida. Entonces, miren que es algo interesante. Aprender a ver la vida de una forma distinta, ¿cierto? A abrirnos un poco, entre comillas, mentalmente, para poder visualizar otras realidades, visualizar otros conceptos, visualizar otras formas de ver la vida de otras personas. Eso nos va a ayudar a gestionar una situación que es importante, los conflictos también. Entonces, miren que es fundamental. Dice mi querido Mayra, en el video me lleva a pensar en el trabajo en equipo, todos necesitamos de todos para crecer en cualquier área. ¡Súper, querido Mayra! Chévere por esa retroalimentación del video. Sí, miren que si ustedes se dieron cuenta, son personas las que hacen las figuras. Habrá personas que son los maquilladores, personas que necesitan ciertas habilidades para poder contorsionarse como estaban contorsionando. A personas que tendrán una visión para sacar la fotografía, a otras personas para grabar. Miren lo chévere. Pero en últimas, todos esos formas de ver distinta la vida se tienen que unir para sacar este resultado. Miren que es algo interesante. Todos ven la vida de una manera diferente. El camarógrafo muy probablemente, o la vida ya no, el proceso que estaban haciendo, de una manera diferente a como la ve el maquillista o el maquillador, ¿cierto? A como lo ven los modelos que estaban haciendo el ejercicio. Pero miren que en últimas, en algo deben concluir, en algo deben converger. Y en algo que converge en esa manera de ver la vida. En esa manera de gestionar ese cambio. Entonces, miren que lo que dice mi respetado Mayra también es interesante. Porque como equipo, cuando gestionamos el cambio, cuando yo gestiono el cambio, cuando otro compañero gestiona, cuando nos unimos con esas diferencias, de esas diferencias y esos matices, venga, chévere. Porque podemos aprender a gestionar el cambio mejor entre todos. Y miren que a nivel de persona, a nivel individual, ¿qué deberíamos trabajar en esas dimensiones del cambio, en esa transformación, en esa gestión del cambio? Lo físico. Ojo, cuando hablo de lo físico, más allá de que si me quiero cambiar la nariz, me quiero mandar a operarme, más allá de eso, es qué perciben las personas de mí. Es decir, de mis comportamientos, de mis hábitos, de mis prácticas, de mi forma de expresar. Oye, es que tú eres, no sé, utilizas palabras, no sé, de grueso calibre, eres muy vulgar, eres muy agresivo. Eso las personas lo perciben, lo interpretan. Y cuáles son tus gestos corporales, qué cara estás colocando cuando hablas conmigo, qué gestos, ¿cierto? Eso la gente lo percibe. Entonces, miren que es importante revisar desde esa parte física, oiga, ¿qué debería fortalecer? ¿Qué debería trabajar? ¿En qué debería trabajar? ¿Cierto? En la parte emocional, miren que es importantísimo. Ojo, las emociones no se controlan. Alguien decía por allá, controles la emoción. No, las emociones no se controlan. Si a mí hay algo que me pone triste, pues me pone triste. Si hay algo que me da mal genio, pues, o ira, que es la emoción real que se llama. La ira, me da ira, pues me da ira, ¿cierto? Las emociones no las puedo controlar. Lo que se gestiona es la emoción. Ojo, que son diferentes, miren acá. Interesante. Debo gestionar ese cambio mental o cambiar de esa mentalidad o ese paradigma que voy a controlarme, voy a controlar mi mal genio. No, nunca vas a lograr controlar tu mal genio o tu ira, porque es una emoción del ser humano. Esa es una emoción natural. Lo que vas a gestionar es tu emoción, la respuesta que puede surgir de esa emoción. ¿Qué significa? Que el hecho que yo, a mí me dé ira algo, que a mí me moleste algo, no me autoriza para ir a agredir a otra persona, agredir a mi pareja, agredir a mi hijo, agredir a mi compañero de trabajo. No. Entonces, miren que me puede dar ira, pero yo tengo que gestionar el cambio y decir, ok, sí, me da ira y soy agresor o agredo físicamente a otra persona. No, debo gestionar eso. Debo cambiarlo, debo trabajar y debo gestionar mis emociones y debo gestionar ese cambio. Entonces, miren que es algo importante frente a esta situación. Desde lo mental, ¿cierto? Ojo que acá es algo bien importante también. Desde la salud mental, desde nuestras creencias, desde nuestra forma de ver la vida. Ojo, recuerden que cuando hablamos de la salud mental, repito, no es que estemos hablando que estamos locos o que nos estamos desubicando en el contexto o que no. Venga, yo a veces siento que la gente, todo el mundo me lleva en la mala, si me permiten la expresión, que todo el mundo me ataca, que todo el mundo. Y entonces yo me lleno de incertidumbres, de situaciones personales, de ver a todo el mundo como un enemigo. Y resulta que no es tan así. Simplemente que yo asumo la situación, ¿cierto? O yo asumo que es que todo el mundo está en contra mía. Entonces, yo tampoco tengo buenas relaciones con los compañeros y me estoy afectando en mi salud mental. O yo tomo las cosas de manera personal, particular, personalizada, ¿cierto? Y cuando están hablando de algo, de alguien, entonces creo que soy yo del que están hablando o es de mí de quien están hablando, ¿cierto? Entonces, a veces tomamos las cosas muy personales y eso nos afecta a nuestra salud mental. Entonces, es algo también importante en trabajar en nuestra salud mental en ese proceso. Recuerden, la salud mental no es que estemos perdiendo la razón del contacto con la realidad. La salud mental es muchas cosas, entre ellas ser feliz, ¿cierto? Pero la felicidad, ¿qué es? Es un constructo individual, es una percepción individual. Es algo subjetivo, individual. ¿Qué significa? Cada uno de nosotros debe ser feliz a su manera, como quiera, con una única condición. No afectar a los demás. Porque miren que es algo importante, ¿cierto? Entonces, es fundamental. Escriben acá. En el video, voy a pensar cualquier área. No, no, no. La misma pregunta. Ok. Muy bien. Entonces, miren que tiene que ver con esta parte de la salud mental. Esa situación, ser un poquito más orientados hacia nuestra salud mental. Y lo otro es la espiritualidad. Ojo, cuando hablamos de la espiritualidad, no estoy hablando de ninguna orientación religiosa. Si eres cristiano, si eres católico, si eres válido. Todo es válido y respetable. La espiritualidad es que tan bien me siento conmigo mismo. Que tan cómodo me siento conmigo mismo. Que tan bien me siento con los cambios que he hecho en mi vida. Que tan cómodo me siento con el proceso que he hecho en mi vida. Venga, estos cambios sí se han sido positivos. Se han afectado mi vida de forma positiva. Ha impactado de forma positiva en las demás personas. Entonces, la espiritualidad tiene que ver con que yo me pueda ver al espejo y decir, ok, me siento bien conmigo mismo. Sé que tengo situaciones que por mejorar. Sé que no soy perfecto. Gracias a Dios, ninguno es perfecto de nosotros, ¿cierto? Que eso es una oportunidad también importantísima y le da sal a la vida, sabor a la vida. Entonces, ninguno es perfecto. Miren que es importante. Y la espiritualidad es eso, ok. Me acepto. Sé que tengo que trabajar. Sé que tengo que gestionar cambios. Sé que tengo que proyectarme. Sé que tengo metas por conseguir. Chévere. Tengo retos. Y me siento bien conmigo mismo. Miren que esa es esa conciencia. O sea, darnos cuenta qué poseemos como positivo, qué debemos fortalecer y qué debo gestionar como cambio. Entonces, miren que es importante. Muy bien. Y ya para ir terminando, dentro de esa estructura del cambio y dentro de esa gestión del cambio y dentro de esas actividades que tenemos en cambio, debemos darnos cuenta que hay situaciones y factores que afectan ese proceso del cambio. Hay un proceso, hay un entorno que se llama el entorno VICA, ¿cierto? Por sus siglas de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Y dice que cuando hay un cambio, se presenta este entorno y que debemos estar pendientes de esta situación. ¿Y qué significa? Y lo quiero colocar en un parangón, en una comparación. Antiguamente, nuestros abuelos, ¿cierto? Tal vez nuestros padres, en alguna medida. Pero si ustedes se daban cuenta, nuestros abuelos especialmente, cuando se presentaban en sus procesos de vida, los cambios no eran tan volátiles. ¿Qué significa la volatilidad? O sea, eso, que los cambios hoy día se presentan de manera pronta, inestable, o un cambio rápido, ya llegó la otra situación, venga, no nos hemos ajustado esto y ya llegó el otro. Antiguamente, la volatilidad no era, no, ya tanto volatilidad. Nuestros padres tenían, nacían, estudiaban, se graduaban, trabajaban, tenían hijos, se pensionaban y morían. Y eso era como el devenir de la vida en ese momento. ¿Cierto? Hoy día nosotros no. Los cambios son mucho más fuertes, son más volátiles. Hay gente que cada tres meses, cada seis meses tiene que cambiar de celular porque es que ya cambió, hubo un cambio en la estructura. Bueno, ¿cierto? Pero la volatilidad, hoy día hay mucha volatilidad en esos cambios. Son muy fuertes, son muy rápidos, son muy veloces. Y eso nos exige también nosotros ser fuertes, veloces en ese ejercicio. Que hay incertidumbre en los cambios, ¿cierto? ¿Qué significa? Miren lo que, lo que les, lo que les, lo que hablábamos ahorita, lo que hablábamos, lo que se presentaba hace un rato. Y es que no necesariamente todos los cambios, primero, son positivos. No necesariamente todos son positivos. Y segundo, que no necesariamente voy a conocer el resultado de todos los cambios. No sé si este cambio puede ser positivo, puede ser negativo. No sé si esta situación sea para mejorar o sea para desmejorar. Es decir, no es fácil predecir el resultado de una situación, de un cambio. No es tan fácil, ¿cierto? Es más, en un cambio que hoy día lo puedo ver como algo negativo. En un futuro, miren que ese cambio uno puede decir, oiga, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Pero si hace un tiempo tú estabas diciendo que ese cambio fue negativo. Y hoy dices que es lo mejor que te pudo pasar. Entonces, miren que tiene que ver con la forma de ver la vida, con gestionar el cambio. Que no es predecible ese resultado, ¿cierto? Es importante. La complejidad. ¿Qué significa eso? Que hace años, hace muchos años, nuestros abuelos, frente a un cambio, tenían una solución. Frente a un problema, buscaban una solución. Frente a un problema, otra solución. Hoy día nosotros tenemos múltiples problemas en el día. Tenemos que pagar el impuesto, que pagar la energía, que pagar lo del hijo de la universidad, que solucionarle un problema a un cliente, que me llamó mi jefe, que me llamó. Tenemos múltiples problemas en un solo día, que vuelve complejo esta situación. Y a cada uno le tengo que dar su solución. Y ojo, como hay tanta volatilidad, esas soluciones a veces, o la mayoría de veces, no pueden esperar. Se me presentan cinco o seis problemas en un instante, cinco cambios en un momento. Y tengo que darle, o en un proceso de vida, en un momento de mi vida, y tengo que darle la solución a todos. Miren que es algo complicado. Y la ambigüedad. Antiguamente, la gente asumía que si yo era juicioso, trabajaba, ahorraba, era fiel, no tomaba trago, era trabajador, el cambio que venía tendría que ser positivo. ¿Cierto? Hoy día, no. Yo puedo ser juicioso, fiel, trabajador, correcto, y gestiono un cambio, y el resultado no necesariamente es positivo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque haya ambigüedad. Y cuando me refiero a que haya ambigüedad, ¿qué significa? Que a veces uno dice, venga, pero ¿por qué ese compañero que es desjuiciado, que no cumple el trabajo, que no es tan cumplidor como yo, que no es tan responsable? Y miren que lo ascendieron. Y yo que soy todo lo contrario, juicioso, responsable, tal, tal, tal. No. Entonces, yo esperaba que la situación fuera de X manera o de Y, y no se dio así. ¿Por qué? No sé. Es ambigua la situación. Pero miren que acá viene algo bien interesante. Ya para concluir. Cuando hablamos del cambio, también tenemos que hablar algo que se llama la frustración al cambio. En esta situación, es decir, no necesariamente las cosas se dan como yo las espero. O el cambio, por más que lo gestione, no necesariamente se da tan rápido como yo lo quiero. O se da tan positivo como yo lo quiero. O se da en la medida que yo lo quiero. Pero para ello tenemos que utilizar algo que se llama la resiliencia. ¿Y la resiliencia qué es? La capacidad que tiene cada uno de ustedes, que tenemos cada uno de los seres humanos, ¿cierto? Para aún estando en el peor momento de nuestra vida, para aún estando en el peor desajuste, para estar aún en el peor bajón emocional, si me permiten la expresión, decir, ok, voy a salir de este momento difícil, voy a salir airoso de este momento difícil, con un aprendizaje para colocarlo en práctica en un nuevo proceso y cumplir las metas que tengo. Entonces, miren que acá viene una invitación. Gestionen el cambio. Métanle la ficha a lo que quieren cambiar, en lo que quieren modificar en sus vidas, en lo que quieren trabajar. O sea, háganlo, que probablemente al principio no nos vaya tan bien, probablemente no lo compramos como lo queremos o lo planeamos. Utilicemos la resiliencia, salgamos de ese ejercicio y muy probablemente van a llegar a la meta y es cumplir ese cambio que gestionaron. Muy bien, hasta acá hemos llegado. Preguntas, aportes, por favor. ¿Alguna pregunta? Creo que en el chat está el listado de asistencia, si no estoy mal. Por favor, para que no se vayan a retirar sin firmarla. Gracias, Jorge, muy amable por esta charla tan amena y de verdad que es para que todos pues prestemos mucha atención y estemos pues prestos a todo lo que nos indican, es por nuestro bienestar. Por favor, sí, la asistencia, el link de asistencia está para que porfa lo diligenciemos antes de pues salir. Si alguien tiene alguna pregunta, porfa, envíenlo al chat, nosotros la leemos para que Jorge nos pueda ayudar con la respuesta. Ok, Omaira, nos estudió algo interesante. Mi conclusión es que la clave es ser la mejor versión de cada uno. Súper. Creo que esa es una frase que cierra la actividad y me parece interesante. Esa es ser la mejor versión de cada uno de nosotros. Centrados en la realidad, pero dándonos cuenta que siempre podemos gestionar ese cambio. Les agradezco la paciencia, la participación, cuídense mucho y cuiden a sus familias. Gracias. Muchas gracias, Jorge, y gracias a todos pues por asistir a estas charlas. Estas son una secuencia de charlas que se van a realizar en el transcurso de este semestre. La idea es que pues las personas que estamos participando de la charla el día de hoy, bien sea de manera virtual o de manera presencial, pues sigamos viniendo a esta charla. Son muy importantes y pues hacen parte pues de la cotidianidad en el trabajo, en nuestras casas, en nuestros espacios donde estemos siempre. Entonces, les agradezco mucho la asistencia, les agradezco que el tiempo que tienen para dedicar a estas charlas y nada, si ya hemos diligenciado el link, pues podemos regresar a nuestras actividades. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.